Hola, bienvenidos al canal de Hablando de Manzanas. He puesto a prueba la batería del Apple Watch Ultra 2 y os quiero compartir mis conclusiones, tanto de la carga de reloj como de su consumo de batería. Si quieres saber qué pasa si estás entrenando y te quedas sin batería, quédate hasta el final del vídeo. Empecemos hablando de la carga. He usado el cable que viene en el embalaje del Ultra 2 y un cargador de 20W que tenía en casa. Mis conclusiones con la carga son las siguientes. Tardaremos 45 minutos en cargar de 0 a 50% de la batería del reloj. Calculamos que consume un 30% de batería al día, esto es en media. Por lo tanto, con cargar el reloj 30 minutos cada día tendremos siempre batería. Por lo tanto, si lo cargas mientras estás desayunando y la ducha, puede que tengas batería para siempre. Para una sesión de deporte de 2 horas con GPS necesitamos un 10% que con solo 15 minutos de carga estaríamos cubriendo. Y de 0 a 100 necesitamos una carga de 105 minutos. La segunda parte del vídeo la quiero dedicar a hablar del consumo que yo he tenido. En principio, cada 2 horas con un uso estándar me ha consumido un 2% de la batería del reloj, independientemente de si estaba al 20, al 50 o al 80. Con llamadas o responder muchos mensajes de WhatsApp, el consumo sube a un 4% cada 2 horas nuevamente. Por lo tanto, se está duplicando. Si hacemos deporte con GPS, mis pruebas, bici, pádel o sesiones en general que utilicen el GPS o incluso sin él, como pueda ser la natación, calcula que tardas en gastar un 10% cada 2 horas. Por la noche, el consumo está en torno al 6 al 8% con el registro de la aplicación sueño. Es decir, no lo ponemos sobre una mesilla ni cargando, obviamente, sino que lo llevamos puesto. Aunque probablemente muchos de vosotros, por el tamaño del reloj, no lo vayáis a usar así. Por lo tanto, la autonomía total que yo estoy calculando es de 85 horas de autonomía total, que me salen 10 horas más que el año pasado y la verdad que las pruebas yo creo que han sido bastante exigentes. Si estás entrenando y te quedas sin batería, no vas a perder todo el entrenamiento. Justo antes de quedarte sin batería, el reloj va a guardar automáticamente tu sesión de entrenamiento. Lo que hayas hecho hasta ese momento quedará almacenado. Y lógicamente, todo lo que hayas hecho desde que te has quedado sin batería no se habrá registrado. Comento esto ya que con muchos otros pulsómetros deportivos de la competencia no ocurre esto. Si estás haciendo deporte y te quedas sin batería, pierdes todo el entrenamiento, sin posibilidad de recuperarlo más tarde. Otro punto positivo añadido para este Apple Watch Ultra de segunda generación. Gracias.